Tiene que haber otro modo. Te necesito, hermano. ¡SAM! ¿Alguna vez te preguntas cómo habríamos acabado de tomar otras decisiones? Bienvenidos un día más a Uncharted 4, el desenlace del Ladrón Remastered. Continuamos con la historia de Nathan y vamos a Libertalia. Capítulo 12. En el mar. ¡Eh, Nathan! ¡Sí! ¡Veo tierra! ¿Qué te parece, eh? Mola bastante. Así es como empieza el juego, ¿no? Empieza yendo a la... Toma el mando. Sabes, con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino, nunca dedicamos ni un momento a dar un paso atrás y apreciar lo lejos que hemos llegado. Escucha, hermanito. Se le pasará. Si logramos llevar ese tesoro, ¿no se le pasaría? No lo sé. Quizá haya... hecho esto demasiadas veces. No sé, lo imaginaba... más grande. Sí, es evidente que estamos en el sitio correcto. Buscaré un sitio para desembarcar. Quiero decir... al menos hay una isla, ¿no? Al menos hay una isla. Tú atento por si ves algo hecho por el hombre. Ajá. Dices hecho por piratas. Ja, eso. Así que... Puede que Libertalia sea un pequeño refugio en la playa. Sí, o una cabaña en un agón. ¡Lazan aquí arriba! Bueno, eso seguro que está hecho por el hombre. Hecho por piratas. Vale. Bueno, y la conducción... ¿Cómo maneja el volante? Muy realista, tío. Vale. ¿Me sigue, Sam? Vale. Por ahí va a ser para bajar, ¿eh? Por ahí. Parece una vieja torre de viflantia. A ver si divisamos algo desde ahí arriba. Vale. Vale. Arriba. Arriba. Vamos, si quita el ancharte de uno, ¿eh? Sam, por aquí. Vamos abajo en el rollo ahora del... Espérate. Vamos abajo en el rollo ahora del... De la selva. A ver, le pega bien. Bueno, nos va a quedar ahí un poquito... Parece que promete que ahora. Una especie de símbolo. La flecha de una brújula. ¿Cómo has hecho eso? Si he aprendido algo de ti, es apulsarlo todo. Mira allá abajo. Es el mismo símbolo. Es otra flecha. A ver a dónde señala, ¿vale? Venga, el bote está justo debajo. Chip. Vamos, Sam. Oye, le pregunto qué haría el tío. Igual estaba todo el día cantando canciones de marineros. Sí, seguramente. Sí. 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 Ah, mira, otra flecha. Ah, y nos dejamos el bote al otro lado de la isla. Hay que ir. Vale, hay que dar media vuelta, entonces. Cogemos el bote y rodeamos la isla. Es lo que se me ocurre ahora mismo. Ah, parece que estamos solos, ¿no? Sigamos esas flechas, a ver a dónde llevan. Mira. Ay, se le quita todo el barro, tú. Increíble, ¿eh? Hemos terminado. Estoy contigo. Estoy chocado. Vale. Ahí, hasta ahí. Eh, mira, hay otra flecha allí. Parece que esa señala a aquella cueva de ahí. Una puerta gigante. Eso es buena señala. Vamos. Tenemos suerte de que nadie haya encontrado esto. Esto sería una atracción para turistas. Sí. Vale, Sam. ¿Para qué? Es una buena idea, pero es que mover el barco primero. Vamos allá. Debes admitir que esto mola mucho. ¿Qué, escalar este acantilado? Sí, escalar este acantilado en una isla pirata secreta gigante. Joder. Claro. Bueno, yo creo que es genial. Jaime, tú espérate a que aparezcan los soldados y verás tú lo genial que vas a hacer. Vale. Volvemos a la faena. Vale, un momento. Ven si consigo no matarme de una caída. Una jodería, ¿eh? Estaba buscando un tesoro para que no mueras. Caray, lo de Avery no era la sutileza y la moderación, ¿eh? Bueno, tenía dinero. Ya que lo tienes, que se note, ¿no? Venga, vamos a echar un vistazo. Vale, puerta cerrada. ¡Eh, mira! La entrada principal está tapada con escombros. Otra vez. Está claro que los constructores de Avery no tuvieron en cuenta cientos de años de erosión. Está claro. Busquemos otra forma de cruzar. ¿Ahora dónde lo lleva esto? Esam, venga, échame una mano con esto. Sí, claro. Vamos, señor. Venga, por aquí. Gracias. Sí, vale. Todo el día trepando y reptando. La glamurosa vida del buscador de tesoros. ¿Y esto qué se supone que era? Pues esos arcos me recuerdan a la catedral de San Dimas, pero cualquiera sabe. ¿Cómo construirían eso? Por aquí, Sam. Vamos. ¿Qué encuentras ahí arriba? Veremos. ¿Y? Hay un camino. Pero aún no veo otra forma de subir. Espera. ¡Sam! ¿Estás bien? Al menos yo estoy al otro lado. Vale. Aún tengo que subirte aquí a ti. ¡Resiste! Bueno, a ver. ¡Sam! ¡Dí algo! Se me van ocurriendo ideas. ¡Sam, ve! ¿Sigues ahí? ¡Apita sea! Bueno, a ver. ¿Jodí mi matrimonio? Eche de mi lado a mi mejor amigo. ¿Ya estás aquí arriba? ¿Dónde estabas? Buscando la forma de subirte aquí. Muy bien. Salta hasta aquí. Gracias. ¿Todo bien? Ah, todo va bien. Vamos a seguir. Bien. Sí, ahí es donde quería ir. Pero no había forma de llegar. Señor. Eh, mira. Qué trabajo más bueno. ¿Qué? Son luces aquí. Vale. ¿Quieres ver las vistas? Bonita vista. ¿No me oías? ¿Cuándo? Antes. Te estuve llamando. No te he oído. ¿Por qué estabas preocupado? Tenía que te hubieras distraído. Ah, ahora estoy distraído. ¿Y eso qué significa? Nada. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Ves algo? Aguanta un segundo. Ah, bueno. Para volverse a enganchar. Vale. Sam. Nada. No tienes salida. Oh, mierda. Está bien. Regresa entonces. ¿Y ahora qué? Tiene que haber una forma de cruzar. Con las físicas de la puta cuerda. Vale. Dale. Por aquí hay un camino. Genial. Detrás de ti. Allá voy. Dale ahí. Vale. No, 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 no. ¿Qué pasa, Sam? ¿Cómo te va? Por aquí no. Joder. Por eso te has quedado ahí. ¡Buen salto! Ha flipado, ¿eh? ¡Sam! ¡Aquí! Recibido. Muy bien. Parece que seguimos por buen camino. Dios santo. Tienen que tener ya las manos... ¡Vamos! Musculosas máximas. ¡Por qué pedazos de escalada se pega! Hay una buena caída. Hay una buena caída. Tengo que llegar ahí. Escaleras. Escaleras. ¿Cómo es que nadie ha encontrado esto? Seguimos arriba. Tiene pinta de que es necesario. Estando en el orfanato, ¿has pensado alguna vez que llegaríamos a hacer locuras como esta? No, más bien no. Parece que vamos hacia abajo. Cuidado. Venga, Sam. Tú puedes... ¿Dónde está, tío? ¿Va? ¿Salta? ¿Protonzolo? ¿Se ha tirado o qué? No, puedes haber hecho la animación de que se entira, tío. Gracias a ti. ¡Ey, ey, derrapes! ¡Ah! Ha funcionado. Es la segunda cisterna más grande que he visto nunca. Ya te lo contaré. Venga, vamos a bajar ahí. ¡Sam! ¡Vamos por aquí! ¡Vale! ¿Vas bien? ¡Sí! ¡Chufado! ¡Hala! ¿Qué es todo esto? Sam, mira. Oye, igual querían construir un parque de atracciones. Por piratura. ¡Ja, ja! Sam, mira este diorama. ¿Eh? Parece la calle de una ciudad. ¿Crees que construyeron todo esto? Con esa gente, ya no sé qué pensar. Está muy bien hecho. Planos. Bueno, no del todo planos. Aquí hay muchas cosas. Herramientas, semillas. Provisiones, caducadas, seguramente. ¡Está bien! Pensaba que era por ahí, pero no hay nada. Ah, lo que es un tesoro ahí, me da igual eso. Hmm. Hmm. Vamos allá. Ah, sí, el mecanismo está abreviado o algo. Oh, no, 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 no. De un modo u otro tenemos que entrar ahí. Vamos a levantarnos juntos, ¿de acuerdo? Bien. Vamos allá. Oh, Dios, cómo pesa. Solo piensa en todo ese tesoro. Sí, sobre todo pienso en mi espalda. Ah, mierda. Oye. Vaya, parece que es otra prueba. Pues al menos lo parece. Pues vamos a ver qué hacen. Vale, qué maravilla de aquí. Ajá, hacen girar los símbolos. Sí, claro. Los símbolos de las esferas no se corresponden con los de la... Tengo uno. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ¿y quién era ese Al-Basra? Vale, aquí estamos Ahora solo hay que ponernos bajo las luces ¡Ya! Y otra vez ¿A quiénes tenemos? Vamos a ver Joseph Farrell, William Mays, Tariq Bin Malik y Christopher Condon 8 de 12 Eh, mira, los símbolos de este anillo giran constantemente ¿Qué es? El tal Bin Malik parece árabe Ah, sí, ¿y qué hace tan lejos del Magrega? Bueno, es lo mismo, busca la acción Eso lo tengo Ah, me ha pasado, tío Creo que lo tienes Ok, a ver No, José No puedo Voy a ver Por favor, no lo puedo No puedo No puedo Y los últimos tripulantes Richard Wong Edward England Y Thomas Tew Sam, mira, parece que ese es nuestro destino Al tanto, espera un minuto Son solo 11 piratas Nos falta nuestro pirata estrella Ajá Es bastante raro Bueno, vamos a ver Vale, ¿y ahora dónde? Santo cielo Ahí está la estatua de Ivory desaparecida ¿Sabes? Pues, empiezo a creer que nuestro amigo era un pelín narcisista ¿Tú crees? Veamos qué nos tiene reservado Uf, qué pedazo de caída Bueno, eso no es de otra manera Sí, yo me iba a tirar, ¿eh? Entonces, Nathan, y sé honesto conmigo ¿Qué nivel tiene esto? A ver, en comparación con otras aventuras Pregúntamelo cuando terminemos Es una aventura que estamos viajando más por el mundo Pero, a nivel de locura A ver, ha habido momentos de muerte Pero los anteriores no se intentaban matar fuertemente No te rompas, no te rompas, no te rompas No se ha roto Qué bien Muy bien, baja El bote está allá abajo Usted primero, capitán Vale Vale, la isla con la monstruosa estatua de Avery está a la derecha Estoy tan emocionado Que me tiemblan las manos Usted, conozco la sensación O es eso O es que necesito fumar Puede que ambos Ahí está Dios hablando de cosas grandes Sí, es enorme Parece que tiene un catalejo Pero no está mirando por él Puede que quiera que lo hagamos nosotros La isla del tesoro te devora el corazón Se ha empezado a poner mal tiempo, ¿eh? Bastante mal tiempo Eh, venga, Sam Ah, no, no, no Hazme los honores Insisto, venga Vale Muy bien, capitán ¿Qué estamos buscando? La otra isla Entonces La grande con forma de calavera Isla grande Sin calavera ¿Qué? Eso será libertaria Muy optimista considerándolo todo Estamos aquí solos ¿Puedes permitirte un poquito de entusiasmo por esto? Me entusiasmaré cuando Alcázar te quite la soga del cuello Vamos Bien ¿Qué? He dicho bien No, 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 no Tus bien nunca son solo bien Suelen significar lo contrario ¿Ese es Rafe, tu chico? ¿Qué más podría ser? Oh, mierda ¡No, no, no! Vaya Y ahora Va a ser la mítica escena del trailer Que se ve a 20k No, no, que se ve como se le cae el agua por la cara y todo Vamos allá, Nate Tengo que salir de esta playa Sam Sam, ¿me oyes? Más lejos por la costa Vale Lo primero es lo primero Voy a un lugar alto Primera regla, terreno elevado Así veré dónde estás Por ahí, por ahí Sam, responde ¡Vamos! Mierda Sam, maldita sea Sam 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 Menos mal la caja de suministros Pero Claro Ya no queda nada Espera, puede ser buena señal, igual fue Sam Si miramos el lado positivo, ya no puedo perder nada más Excepto la vida Hablo conmigo mismo Es la primera señal de locura Esfuérzate, solo un poco más Vaya asco de sitio Joder Tengo que seguir, tengo que seguir ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 A dormir S-I-Sig Barvis Magna-Zam. Vamos. ¿Dónde estás? Mierda. S-I-Sig Barvis Magna, no paran. Tengo que ir a esa montaña. Mira cómo se ve esa cascada, tío. ¿Qué tal? Ya se va animando, va. Tú espera ahí, Sam. Voy a por ti. Vámonos. 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 ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! Muy bien. Muy bien. ¡Mueve! ¡Vamos, arriba! ¡Mierda! ¡Vaya... vaya caída! Más simpática. Más simpática. Más simpática. Sí. Bueno, a las que te lo pasarías. Viene cayendo. ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué refrescante! ¡Ay, ay! ¿Tú no te lloro? ¡Anda! Comienza a estar lejos. Te veo desde él. Mala suerte, ¿eh? ¡Ah! Pobres capullos. ¡Ah! ¿Intentaba subir ahí? ¿Con esas botas? ¡Ah! ¡Ah! Seguro que ya no hace falta. Ya verás. ¡Qué gracioso va a estar esto! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Ah! 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 Tiene más complejidad al parque. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 ¿Qué eres? ¿Qué vas a ver? ¡Despejado! ¡Mierda! 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 ¿Es que quiere revelar nuestra posición? Solo intento infundir un poco de cultura. Por favor, guárdatela para ti. Filisteos, todos vosotros. Me resulta que lo he matado yo, ¿te imaginas? No es el caso todavía. ¡Justo aquí! ¡Mierda, joder, Ney! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, mierda! ¡Aguanta, aguanta! Poco y poco. ¡Aguanta, una bala, eh! ¡Ya! ¡Está venendo! ¡No, no vas a tener un progreso! ¡No, no! ¡Ah, bien! ¡Un zangotirador! ¡No! 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 Sí, que nos tienen ganas. ¡Dime! Dime qué te digo. Que al final es súper motivado. Hay que saltar por ahí y avanzar por allí. Bueno, a ver, no ha estado mal, no ha estado mal. Los han visto, pero hemos resuelto el problema bastante fácil. Creo que los perdí. ¿Qué es esto? Vaya, qué macabro. Parece que la banda de Burns ha tenido tanta suerte con este tesoro como yo. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Joder! ¡No va a que no veas! Casi te vuelo la cabeza. Sam, ¿estás bien? Sí, nada que no se pueda arreglar. Me alegro de verte vivo, hermanito. Venga. Tenemos un tesoro que encontrar. Espérate. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué quieres decir? Que nuestros suministros están en el fondo del Índico. Vale, pues robamos algo al ejército de Narin. Sí, y también eso. Nos enfrentamos a un ejército. De momento hemos aguantado bien. Varados en medio de la nada. Intentábamos llegar. ¿Var aquí? ¿Cuándo teníamos un plan de escape? Vale. Escucha, una propuesta absurda. Bajamos y nos hacemos con un barco de rave. Los barcos pueden esperar. ¿Quieres saber qué estamos haciendo aquí? Estamos comprando mi vida. Vale. Y vamos a hacerlo entrando en esa jungla y encontrando libertaria. Pero, ¿has visto la señal de una enorme colonia pirata? Porque yo ni una. Es un poco tarde para venir con dudas, ¿no? ¿Podemos al menos reconocer la posibilidad de que el plan de Avery de una utopía pirata secreta no se hiciera realidad? Quizá estemos atrapados en su fantasía. Tal vez deberíamos buscar un modo realista de salvarte. Pienso recorrer esta isla palmo a palmo, si es preciso, hasta dar con ese tesoro. Pero, si tú no tienes claro lo que estás haciendo aquí, puedes volverte a casa. Espera, espera. ¿Que vuelva a casa? ¿Estás de coña? ¿Tienes idea de lo que he arriesgado para traerte aquí? Y lo que he arriesgado yo, ¿vale? Los últimos 15 años de vida. Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. ¿Qué? La leche puta. ¿Aún quieres volver? A ver qué más encontramos. Cómo se le calienta el morro, ¿eh? Cómo se le calienta el morro a Nade. Es maravilloso. A ver, es lógico. Vale. Primera intervención en el chat. Luca Perry Snow following. ¿Qué? Vale, lo dejamos por aquí. Mañana más. Si os está molando este Uncharted 4, dejadis un buen like, suscribiros, apoyad la serie para que siga ganando series como este. No más mañana con más Uncharted. Uncharted 4, dejadis un buen like, suscribiros, apoyad la serie para que siga ganando este Uncharted 4, dejadis un buen like, suscribiros, apoyad la serie para que siga ganando este Uncharted 4, dejadis un buen like, suscribiros, apoyad la serie para que siga ganando este Uncharted 4, dejadis un buen like, suscribiros, apoyad la serie para que siga ganando este Uncharted 4, dejadis un buen like. Gracias.